En este caso vamos a hablar de las muestras finales del Departamento de Arte en Movimiento. Está bueno que suceda a esta altura, porque normalmente, ¿qué pasa después? En diciembre normalmente son todos los finales, los finales de danza, los finales del colegio, colapsan los teatros, por ejemplo, los papás tienen que ir a uno sí, al otro no, tener que elegir. Está bueno que se empiecen a hacer en esta época, en noviembre, mediados de noviembre. Así que comenzaron en este caso el final de nada más, nada menos que el Departamento de Arte en Movimiento en el Teatro del Lago con un hermoso show final y ahí estuvimos. Habla el director de Cultura, Fernando Barrera. Bueno, acá arrancamos en el Teatro del Lago esta noche espectacular, que es el cierre del año de lo que es Arte en Movimiento, el Departamento de Folclore. Un cierre tremendo, súper, súper hermoso, más de 700 alumnos en escena, toda la familia acompañando esto, que es lo importante y a donde apunta un poco esta gestión, a que la familia pueda incluirse en esto que es cultura. Y en este caso la parte de Arte y Movimiento, lleno del Teatro del Lago, que tiene casi mil butacas, gente parada, y eso es un poquito también lo que estamos buscando de poder compartir con todos y cada uno esto que es tan importante como el arte, y en este caso la danza. Así que, bueno, agradecer a la gestión de Esteban Avilés, al Intendente, a Sebastián Boldrini, que hacen posible también esto, que desde la Dirección de Cultura podamos apoyar y seguir adelante para que año tras año mejore y crezca. Si crece la cultura, crecemos todos. Así es, impresionante, los niños, hay unos niños que zapatearon de una manera increíble, que muy lindo, la verdad que muy lindo show, fantástico show de grandes, había chicos grandes, adultos mayores también, la verdad que ha sido un hermoso final de año. Y vamos a seguir hablando.